¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los encarcelados, todos los muertos por los estados Quiero que levanten las manos y que prendan fuego Por los oprimidos, los encarcelados, todos los muertos por los estados Porque no comienza en el año 73 Tampoco en el robo del español al mapuche Esto comienza con la confusión Vendimos la vida y comienza Babilón Ambición del uno sobre el otro Matar por construir una puta nación Dependen banderas, hipnosis y religión Y todo por ser parte de un masivo rebañón Quiero que levanten las manos y que prendan fuego Por los oprimidos, los encarcelados, todos los muertos por los estados Quiero que levanten las manos y que prendan fuego Por los oprimidos, los encarcelados, todos los muertos por los estados Traerle música consciente a la gente de las bolas, donde no la tienen Es super importante porque la tele y la radio están super invadidas por música basura Donde le entregan valores que realmente la gente no necesita Y traerle la música que yo hago humildemente a toda la gente Que les escuchen realmente un mensaje de verdad De que realmente lo están haciendo tonto Y que le están quitando su planeta Y dividiéndolo para transformarlo en futuros obesos En chipiá Entonces, yo no creo que nadie quiere eso Nosotros queremos volver a lo ancestral A lo natural A lo que es Por eso yo estoy todo el rato aquí Tocando en la calle Me hicimos que en mi pobla Pasé a gente que me conoció desde chico Y ahora me va encantando aquí mi música igual Es super gratificante Y salir a la calle Yo me gustaría seguir haciendo esto Si tocar en la calle, no Porque es lo real Es lo verdadero Y es lo que a mí realmente me interesa Respir negativas de esquinas El amor y respeto que estaré en mi redención One blood, one blood Se lo puede decir en español Se lo puede Y si no quieres manguerrar el político reptil Fuera el sucio dinero les muestro al cambio de misil Una sangre, una sangre Muy bueno Vamos todos juntos levantando ya las manos Todos en una lección que se llama Mundo Yo aguanto donde quiera El mundo es sin barrera No tengo una chequera porque no la necesito Y juego el sencillito respetamos una sangre Como ha decidido un profeta que no muera de hambre Todos estamos contentos, estamos esperando Abre su real conciencia todos Vamos a abrir a tu si no quieres llegar al mundo Vaya más de más precio Arriba tu tera Un gran saludo para mi gran hermano ¿Dónde está? Esto dice así ¿eh? Esto dice así Llamo Quieren controlar a mi gente Yo sé que quieren controlar a mi gente Yo sé que quieren controlar a mi gente Un día a día No lo sé que quieren controlar a mi gente Y de esta forma controlan nuestras mentes Levantate 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 Mira tu poste de pie Sí Y si no quieres más hierra Ya es política y corruptís Fuera el sucio Dinero la mezcla que hay en misil Juan Cruz Oye Escúchale aquí te voy a decir Pasa de confusión, vaya a ver mi babilón Codito con devastación, monete a la liberación Somos seres libres ya conscientes de nuestros actos Acaso ves mucha tele, has perdido ya el rostro Ama tu planeta es tu casa ancestral Luchamos, recuperemos, de que siempre nos perteneció Respetando, amando ya a todos los hermanos La gracia ya solo nos divide ya las manos Llegó ya el momento de tomarse ya el poder Que nadie nos gobierne, somos seres libres Libertad, que nadie nos gobierne, somos seres libres Si no quieres en el mundo vaya más devastación Romita, amor y respeto, gesta, leque y redención Wow, 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 wow Si no quieres más tierra, ni el político rectil Fuera el sucio dinero, le metra casi el bici Una sangre, una sangre Y el mar Una sangre, una gran sangre, somos uno Aplausos PURPUL ACE, INTIKA, SADIBA, LA MADROM Pa' todos los prom, yo la quiero hacer el bomb Póngala, póngala bien, flom Yo te traigo el flow Aca 47, mira, yo le pongo 7 SHIT, MUNARTI, SE LA DEJO A LOS FREAK BRUSCA, LITAL, MARIJUANA TOTAL